La Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de COIN y el Área de Comercio del Ayuntamiento han presentado la sexta edición de la Ruta de la Tapa que se desarrollará desde el jueves 18 de octubre y hasta el domingo 21. En total serán 29 los establecimientos que participen en esta edición que como siempre llega, además, cargada de premios para los vecinos que participen en la ruta. Son 29 establecimientos los que van a participar este año, donde de nuevo por dos euros vamos a obtener una caña con tapa o bien un café con pastel o un minicoche. Animaros a todos a participar porque se va a sortear este año un Apple Watch entre todos los participantes que completen todos los establecimientos que participan, se hará un sorteo. Igualmente habrá sorteos también de cena, de almuerzos y demás regalos. Aparte podéis participar también a través de Instagram en el hashtag RutaTapaQueen6, mandando vuestras fotos consumiendo cerveza Cruz Campo y entraréis en el sorteo del peso de la persona que gane en cerveza, ahí sí que es un buen premio. Una vez más este año también habrá trenecitos gratis, que han recorrido por la mayoría de los establecimientos que participan. En relación al trenecito, decir que empieza el jueves por la noche y después será viernes, sábado y domingo, tanto al mediodía como por la noche, ¿vale? Repito, gratuito. Desde sus inicios, la Ruta de la Tapa de Coina ha apostado por potenciar los aspectos de la cocina tradicional aplicados a algo tan nuestro como es el tapeo. En la edición de este año los comercios participantes elaborarán tapas que incluyan al menos un ingrediente propio de nuestro municipio para poner en valor la rica industria agroalimentaria coineña. Agradecer a todos esos negocios de la localidad que un año más apuestan por mostrar sus productos, por mostrar las gran gastronomía que tenemos, la pastelería, los cócteles y, por supuesto, agradecer que hayan apostado porque este año todas las tapas tienen que tener como ingrediente, un ingrediente de aquí de la localidad que sea típico de la localidad. Vamos a intentar, bueno, hacer la máxima difusión posible porque pensamos y estamos convencidos que Coim tiene mucho que ofrecer, que Coim tiene mucho que mostrar y su gastronomía, desde luego, es uno de los puntales fuertes por la que apuesta el municipio. Durante las cuatro jornadas en las que se desarrollará la Ruta de la Tapa, desde la Policía Local se activa un dispositivo especial de tráfico, teniendo en cuenta que al mediodía, en horario de 2 a 5, y por la noche de 9 a 1 de la madrugada, circulará el tren que va a unir el rodeo con el centro de la localidad. Este año la Ruta de la Tapa tiene un itinerario algo parecido al del año pasado. Concretamente se van a ubicar paradas para el tren, que es de manera gratuito, donde desde la Policía Local recomendamos que se haga uso del mismo, sobre todo por si se consume alcohol, con moderación, como debe de ser, pues no tengan ningún tipo de problema y puedan tener un día festivo sin necesidad de tener que coger el vehículo propio. Las paradas de tren se van a ubicar en la zona del rodeo, junto a la gasolinera, una parada, en la avenida Reina Sofía, junto al hermano González, en la estación de autobuses, en la plaza Alameda, en la glorieta Puerta Norte, junto al establecimiento Zona Javi, en la entrada a la urbanización Félix Rodríguez, y junto al supermercado Lidl.